Siguiente información, incautación de una lujosa camioneta Toyota Rat 4. Esto ocurrió en el kilómetro 14 y medio de San Lorenzo. Lógicamente, como dije ayer, hay controles de vehículos y personas. Le solicitaron a la conductora documentos del vehículo. No presentó. Presentó prácticamente lo que se llama en proceso de inscripción, supuestamente, ¿verdad? Pero tenía ya una chapa que, aparentemente, esa chapa no está registrada en el automotor. Sí, lindo vehículo. Es lógico. Trajeron la camioneta hasta la comisaría primera de San Lorenzo. Se hicieron, se cotejó, se llamó, incluso porque desconfiaban que era el famoso vehículo robado en Brasil. Y efectivamente. ¿Volvió esto? Cabrito, una ullerina, porque más de una ocasión ya. Vio como tres, cuatro vehículos ya. Robados en Brasil, que fueron incautados acá, en la zona central de Asunción. Estoy hablando de acá nada más, ¿verdad? Probablemente en otro sitio, en otras localidades están circulando también. Y ellos circulan absolutamente sin ningún documento, ni siquiera algún, nada, ¿verdad? Nada. Supuestamente hay un proceso de inscripción, ¿verdad? Pero la chapa, al menos, no está registrada en el automotor, ¿verdad? Según el sistema informático. Y se robó en la localidad de Paso Fundo, del estado de Río Grande del Sur, el 23 de octubre del 2017. La Toyota Rat es modelo 2015, pero está nuevita. La camiseta está nuevita. Fue enfriada. Claro, parece original, ¿verdad? No está en el registro de automotor. Una buena réplica. Exactamente. Es una más burda, ¿verdad? Sí. En la dirección del registro de automotor, no registran ninguna titularidad, ¿verdad? No registran. ¿Vos estás diciendo que volvió el tema de robo de autos de Brasil? Sí. Yo creo que es la tercera o cuarta cobertura ya de camionetas así incautadas. ¿Cómo le llaman? ¿Cabrito? Cabrito le dicen. Habitualmente el nombre es común, vulgar y silvestre. En los vehículos robados en Brasil y que circulan acá, cabrito, le dicen vehículos cabrito. Lo que le decíamos Mau antes. Es Mau, exacto. Es Mau. O sea, recuerda eso a los 80, ¿verdad? Sí, vehículos Mau. ¿Te acordás? Muchos, los golcitos de una que le deben ser un gol, era el preferido. Los Santana. Se vendía acá, ¿sí? Cadechi. Sí. De. Bueno, y por la camioneta, linda camioneta. Claudio Ley, oficial de policía. Estaba al mando de una persona de sexo femenino a quien se le solicitó los documentos de la camioneta. La misma no pudo explicar la procedencia de la misma, por lo que fue derivado a esta comisaría y puesta a disposición del Ministerio Público. Continuando con las averiguaciones referentes a la procedencia de la camioneta, se consultó con los pares de la policía de Brasil, donde se pudo constatar que la camioneta efectivamente fue denunciada el 17 de octubre del año 2017 en la ciudad de Paso Fundo, del estado Río Mato Grosso. ¿Tiene placa esto ya acá en nuestro país? Tenía puesta una matrícula paraguaya. Sí. Y al consultar en el sistema informático no registra que tenga titularidad o dueño en este caso. Solamente se encontraba en proceso de inscripción. ¿Y la chapa no pertenece a ningún otro vehículo? Según otros sistemas, no. Ya a cargo del Ministerio Público se van a estar realizando más las averiguaciones en cuanto a la procedencia de esta camioneta. Gracias por ver el video.